Bienvenidos de vuelta a la serie de videos donde vamos a estar analizando empresas y sus respectivas acciones para saber si se encuentran infravaloradas e invertir en ellas y hacer obtener muy buenos rendimientos a muy largo plazo. En este video nos vamos a estar enfocando en analizar la empresa de Discovery que está a punto de completar su adquisición y su fusión con WarnerMedia y de esta manera se va a estar convirtiendo en otro gigante del streaming. ¿Qué es la empresa de Discovery? Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Discovery es una compañía multinacional enfocada en el negocio del entretenimiento por cable y por televisión con canales como Discovery Channel, Animal Planet, Food Network y TLC. Pero además ha estado invirtiendo muchísimo de su dinero y de su capital para convertirse en uno de los principales jugadores cuando se trata del negocio del streaming y lo ha estado haciendo con su aplicación y plataforma Discovery Plus. Pero además de eso, está a punto de concretar su adquisición de WarnerMedia, una de las unidades de negocio más importantes en este momento de AT&T. WarnerMedia es reconocida a nivel mundial por sus excelentes marcas y franquicias como HBO, CNN, Warner Bros, Cartoon Network y su plataforma de streaming HBO Max. Y con esta adquisición se va a formar una empresa completamente nueva utilizando todos los activos, propiedad intelectual y la deuda de Discovery para formar una nueva empresa llamada Warner Bros Discovery. Y se espera que esta adquisición se complete ya en el siguiente mes, en abril de 2022. Y con esta fusión de tanto contenido, definitivamente Warner Bros Discovery se va a convertir en una de las empresas referentes cuando se trata del streaming. Y definitivamente le puede estar haciendo competencia directa a gigantes del streaming como lo vienen siendo Netflix y Disney. Y además de ello, los directivos de Discovery están pensando en fusionar ambas plataformas del streaming una vez que se complete esta adquisición para que de esta manera esté generando aún más beneficios a los consumidores y esto puede estar generando excelentes rendimientos a los inversionistas. Pero obviamente tenemos que estar considerando los potenciales riesgos que puede existir con esta adquisición de Warner Media para Discovery. Ya que Discovery ha acordado pagarle a AT&T un total de 43 mil millones de dólares por Warner Media y esto va a incrementar considerablemente la deuda de Discovery de tenerla en este momento de 15 mil millones de dólares que es relativamente elevada hasta una deuda total de 58 mil millones de dólares. Sin duda alguna, este es un nivel de apalancamiento muy elevado y esto puede estar ocasionando que su riesgo empiece a incrementar de una manera considerable. Pero lo importante aquí es que los directivos de Discovery se van a estar enfocando por completo durante los primeros dos años en pagar la deuda lo más posible después de la adquisición y de estar apalancados cinco veces solamente piensan estar apalancados de entre 2.5 a tres veces para el 2024. Y además de ello, van a poder lograr incrementar de una manera considerable su flujo de efectivo libre, ya que ellos están proyectando que para el 2023 van a tener un flujo de efectivo libre acumulado de ambos negocios de 8.4 mil millones de dólares en donde pudieran estar pagando toda la deuda por completo en aproximadamente siete años. Pero esto es asumiendo que su flujo de efectivo libre se mantenga completamente estable, que yo lo dudo demasiado. Así que ahora pasemos directamente a la hoja de cálculo en donde nosotros vamos a estar analizando los fundamentales a mucho más detalle de Discovery, pero además vamos a estar haciendo una evaluación para saber si se encuentra infravalorada en este momento y puede ser una excelente oportunidad a muy largo plazo. De acuerdo, ya nos encontramos en la hoja de cálculo pero antes de comenzar a analizar la empresa de Discovery les quiero mencionar y recordar que en este momento se encuentra en un 30% de descuento mi curso de análisis y evaluación de empresas en la bolsa de valores en donde tú vas a tener acceso completo a esta plantilla y también te voy a estar llevando paso a paso para que tú entiendas por completo cómo se debe de estar analizando una acción de una manera correcta. Esta promoción del 30% de descuento va a estar a partir del día de hoy 15 de marzo hasta el 31 de marzo. Así que si tú estás muy interesado en aprovechar esta promoción voy a dejar aquí un link directo en la descripción de este video y en los comentarios para que tú puedas ir directamente al curso. Pero ahora sí, pasemos directamente a hacer el análisis de Discovery. En este caso nos vamos a estar enfocando en las tablas del lado izquierdo primeramente, donde vamos a estar analizando los crecimientos anuales compuestos, la rentabilidad y la liquidez. Así que lo primero que podemos estar analizando es que en cuanto a sus ingresos han crecido de una manera considerable al menos en los últimos años. De esta manera nosotros podemos estar viendo que en el último año han crecido de una razón de un 14.2% y en el último año a comparación de los últimos 12 meses han crecido en una razón de un 10%. Quizá estos crecimientos no sean tan elevados como otras empresas tecnológicas u otras empresas que puedan tener incluso muchísima mayor capacidad de incrementar el tamaño del mercado. Pero entendemos que la empresa de Discovery se está transicionando a su modelo de negocio del streaming. Y con la adquisición de WarnerMedia esto va a estar incrementando de una manera considerable. Una cuestión aquí muy interesante a considerar es que su utilidad neta no ha estado incrementando de una manera considerable año con año y esto se debe principalmente a todo el nivel de deuda que tienen el pago de intereses, el pago de impuestos pero también se debe a que están reinvirtiendo muchísimo de su capital en el negocio para que éste esté generando aún más flujo efectivo positivo a largo plazo. Incluso sus utilidades por acción en el último cuarto de 2021 a comparación del último cuarto de 2020 tuvieron un decremento importantísimo de un 80%. Pero no hay nada de qué preocuparnos ya que esta empresa está invirtiendo muchísimo de su capital en el negocio. Pero algo también bastante interesante a considerar es que esta empresa cuenta con muchísimo flujo de efectivo libre y este puede ser una de las mejores métricas a comparación de la utilidad neta para empezar a analizar si una empresa se puede encontrar a precios bastante atractivos y cómo ésta puede estar gestionando su deuda y cómo puede ésta estar gestionando todo su efectivo para seguir creciendo el negocio. Así que podemos ver que aquí no ha crecido de una manera considerable en un solamente 3.8% año con año pero definitivamente con la adquisición de WarnerMedia esto puede estar incrementando de una manera considerable. Si ahora pasamos a la rentabilidad vemos que tampoco no tienen tan buenos beneficios o tan buenos retornos tanto de los activos como del capital hacia los inversionistas. Vemos que el retorno de los activos desde tan solo 3% es muy muy bajo. También vemos que su retorno al capital ya es un poco mejor en un 9% y el retorno al capital invertido tampoco no es tan elevado en un 6%. Así que definitivamente estos retornos no han sido tan positivos pero esperaríamos que sean muchos mejores una vez que se complete la adquisición. Si ahora analizamos la liquidez vemos que tienen un current ratio de 2.1. Esto quiere decir que pueden estar pagando toda su deuda a muy corto plazo 2.1 veces. Esto nos está diciendo que tienen muy buena estabilidad financiera sabemos que tienen muchísima deuda a muy largo plazo pero al menos su deuda a corto plazo la tienen muy bien controlada ya que tienen en el efectivo suficiente para hacerle frente a sus obligaciones. Y la relación de la deuda contra todo el capital si puede ser relativamente elevado en 1.24 esto quiere decir que tienen demasiada deuda comparación de su capital pero sigue siendo a niveles bastante saludables bastante controlables ya que tienen muchísimo flujo de efectivo libre y esto pueden estar utilizándolo para pagar toda la deuda y es lo que van a estar haciendo en los siguientes años para empezar a reducir su nivel de apalancamiento. Si ahora analizamos sus fundamentales podemos ver cosas muy muy interesantes. En este caso podemos ver que en cuanto a sus ingresos en todo el año fiscal de 2021 fueron de 12 mil millones de dólares a comparación del 2020 que fueron de tan solo 10.6 mil millones de dólares. Entonces aquí estamos viendo un crecimiento considerable este crecimiento de un 10%. También vemos que sus márgenes de utilidad neta no son tan elevados tan solo en 8.3% pero esperaríamos que empiecen a incrementar a lo largo de los siguientes años pero el margen de flujo de efectivo libre es bastante saludable en casi un 20% por lo que esto nos da muchísima estabilidad de que están generando demasiado flujo de efectivo libre a comparación de todos los ingresos generados. Y además algo interesante a considerar es que también tienen programas de recompras de acciones en donde al menos en los últimos 4 años hemos visto que sus acciones en circulación han estado decrementando de una manera considerable y esto puede estar generando aún más beneficios a los inversionistas. Pero si ahora pasamos directamente a hacer la evaluación utilizando el modelo de descuento de flujo de efectivo libre aquí podemos ver cosas bastante interesantes. En este momento la acción de Discovery está cotizando a un precio aproximado de 25 dólares. Y nosotros como inversionistas al estar invirtiendo en acciones individuales quisiéramos estar teniendo un rendimiento anualizado de un 15%. Esto quiere decir que estaríamos obteniendo un rendimiento mucho mayor a lo que el mercado está dando de una manera anualizada que es de aproximadamente un 10% y nosotros con este 15% anualizado estaremos duplicando nuestra inversión en aproximadamente 5 años. Aquí podemos estar viendo todas las razones de crecimiento de Discovery pero nosotros para vernos demasiado demasiado conservadores debido a que existen bastantes riesgos en la empresa de Discovery sobre todo enfocados en el apalancamiento o en la deuda nosotros vamos a estar tomando en cuenta unos crecimientos muy muy bajos vamos a ser sumamente conservadores para que vean que incluso siendo bastante conservadores vamos a obtener un gran rendimiento a muy largo plazo si nosotros decidimos invertir en Discovery podemos ver que en el caso más probable tenemos un crecimiento de un 4% en el primer año hasta el 5%. También tenemos un crecimiento de tan solo un 3% a partir del 6% hasta el 10%. Y en el caso optimista tenemos solamente crecimientos de un 5% y un 4% respectivamente y en el caso pesimista unos crecimientos de tan solo 3% y 2% respectivamente. E incluso con estas proyecciones demasiado bajas y conservadores vemos que su valor intrínseco de la acción de Discovery debería ser de aproximadamente 40 dólares. Esto quiere decir que nosotros podemos estar obteniendo un retorno o un rendimiento de nuestra inversión si decidimos invertir en este momento en Discovery de un casi 60% para que llegue a su valor intrínseco. Esto nos está diciendo que nuestro margen de seguridad es gigantesco. Tendríamos un margen de seguridad superior al 30% por lo que para mí ya se me hace un margen de seguridad muy muy bueno y demasiado atractivo. También si nosotros estamos considerando estos crecimientos potenciales en los siguientes cinco años que son demasiado conservadores nosotros pudiéramos estar estimando una proyección del precio de la acción de Discovery en los siguientes cinco años de 48 dólares. Esto nos estaría diciendo que nosotros vamos a estar obteniendo un rendimiento esperado en los siguientes cinco años de un 93% y también debo de estar mencionando que aquí no estoy considerando en lo absoluto la nueva adquisición de Warner Media para Discovery o sea la nueva empresa de Warner Bros. Discovery si nosotros estamos considerando incluso mayores crecimientos con la nueva adquisición definitivamente se podría encontrar incluso más infravalorada en este momento y pudiéramos estar obteniendo grandes rendimientos y si ahora hacemos un análisis de la evaluación en cuanto a los múltiplos de Discovery también podemos ver cosas muy muy atractivas tenemos un price to earnings de 16.43 muy muy bajo a comparación del potencial crecimiento que puede estar teniendo y el flujo efectivo libre que tiene en este momento también un forward PE considerando los crecimientos de tan solo un 4% en el siguiente año es de 15.80 sigue siendo muy muy atractivo tan solo un price to sales de 1.36 muy muy atractivo y en mi opinión la mejor evaluación en este momento es el price to free cash flow de 6.82 solamente estamos pagando casi 7 veces por todo el flujo efectivo libre generado por la empresa de Discovery y si empezamos a considerar la nueva adquisición con Warner Media esto va a incrementar de una manera considerable e incluso pudiera estar generando que su evaluación fuera aún más atractiva por lo que yo sí esperaría que sus múltiplos empezarán a incrementar y esto puede estar generando que nosotros tengamos excelentes rendimientos como inversionistas a muy largo plazo así que lo tienen definitivamente el negocio de Discovery se puede encontrar muy infravalorado en este momento y si solamente estamos considerando los fundamentales y los números de crecimiento de solamente la empresa de Discovery ahorita se puede encontrar a precios muy muy atractivos pero si tú crees que con la adquisición y la fusión de Warner Media estos crecimientos van a estar incrementando de una manera considerable esto nos podría estar diciendo que se puede encontrar incluso más infravalorada en este momento y podemos estar adquiriendo una empresa a unos excelentes precios ahorita si nosotros incluso estamos comparándolo con los múltiplos o con las evaluaciones que otras empresas o gigantes tecnológicos del streaming tienen ahorita como Netflix o Disney podemos ver que Discovery se encuentra muy infravalorada obviamente considerando los riesgos de la alta deuda y el alto nivel de apalancamiento que Discovery puede estar teniendo pero definitivamente lo tienen muy controlado y se esperaría que este nivel de deuda empiece a decrementar a lo largo de los siguientes años así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.